y ¿Sabe qué vamos a hacer hoy? Vamos a dar un périmo cada lunar que me enseñes aquí en la playa, mira Enséñaselo a la cámara ahí, ahí, ese está muy lindo Aquí hay uno, mira, cuatro Aquí, mira, aquí tenemos el quinto lunar, este lunar está peligroso Mira, aquí hay uno, mira No, es que este muchacho está lleno de lunares, se nos van a cagar los centavos aquí El primer lunar es grande, por eso te damos dos penes Sí, eso es un lunar A ver Mira, tiene uno aquí Ella no me lo quise enseñar, pero tiene cuatro lunares, mira Uno, dos, tres No, ahí tienes dos lunares Mira, mejor te entregamos el compre ¿Dónde tú tienes el lunar? Aquí, si me tengo que bajar toda la brusa, me enseñaste el lunar Tú me dijiste que me ibas a enseñar el lunar, tú no te ni enseñas Mira qué lindo, el primer lunar, ahí tienes dos, tres, cuatro y cinco A ti, ni te voy a preguntar porque este está visible y sé que tienes muchos lunares Hay que contar los lunares, dos, tres, cuatro ¿Cuánto va? Diez Cinco, seis, siete, ocho A ver, yo tengo un solo lunar, pero con este voy a ser millonario Mira para acá Grande, muy grande Ya que lo pide ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!